Acaba de decir a cada quien que aportó su tiempo, su cargo, así que no tengo que pagarles, la virgenita va a dar cada uno de ustedes, muchas gracias a cada uno de ustedes, seguimos adelante, no ser la primera y nos vemos otra vez, muchas gracias a cada uno de ustedes, queríamos salir de la mejor manera y no pasar en los mejores detalles, hacer todo bien, muchas gracias a cada uno de ustedes, la virgenita va a dar, gracias a todos, gracias a todos, agradezco su tiempo, su aportación y su voluntad, todos hicimos así, gracias a todos, los invito un poquito, muchas gracias, gracias. Bueno, ahora sí, con su permiso. Sondeo, disposición, provincia. Baja les da la tele con teléfono. Yo voy a meter mi carne en el coche. No quiero que esté todo así, te voy a meter el rato para que no se pongan. ¡Baja! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.